Que no te quede duda, quiero que sepas que tu amor ya no me interesa. No se como poder vivir tan equivocado, y un dia te di mi amor, solo estaba idiotizado. Que no te quede duda, ya de ti me he olvidado, es mentira que por tu adiós, ahora estoy destrozado. Y no me quedo callado, para que no haya duda, lo puedes comprobar, con mi indiferencia. Y si quieres saber porque ahorita, te quito la duda, es que me di cuenta que no valias, ni tantito la pena. Me canse de ser el tonto, que hacia lo que fuera, por un poco de amor me canse de ti, pues no vales la pena. Te conozco de mas, y ya no me interesas, mejor busca otro amor, y ojalá, encuentres quien te quiera. Conmigo pierdes tu tiempo, que no te quede duda, que te quede claro, que ya no me interesas. Y si quieres saber porque ahorita, te quito la duda, es que me di cuenta que no valias, ni tantito la pena. Me canse de ser el tonto, que hacia lo que fuera, por un poco de amor me canse de ti, pues no vales la pena.